Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejarle like y suscribirse. Vamos a comentar esta noticia muy interesante, una denuncia sobre la FIFA con el calendario tan exagerado que están haciendo, donde están provocando muchas lesiones importantes a jugadores, mucha sobrecarga de partidos, es una locura esta temporada. Y por ejemplo, hay ligas europeas como la Liga y sindicatos como FIFRO van a presentar una denuncia ante la Comisión Europea acusando a la FIFA de hacer abuso de una posición dominante sobre el calendario de partidos. Madrid se ha quejado muchas veces de esto y van a seguir quejándose, van a estar en esa denuncia. Recuerda que la UEFA, ya saqué un vídeo por el canal, atacó al Real Madrid diciendo que no tienen que quejarse mucho, que cobran mucho, que luego hay gente que cobra menos y se queja menos, una tontería como argumento. Así que Real Madrid iba a criticar, denunciar a la FIFA, porque claro, es que el calendario de esta temporada termina en julio, mediados de julio, cuando los jugadores tienen que estar de vacaciones y el Madrid empezaba a abrir temporada, es cuando termina la temporada. Así que va a ser esto algo, un cachondeo, una temporada muy larga, esperemos que no haya más lesiones de cruzados y ligamentos y esas cosas, pero miedo me da y a ver qué tal sale, pero estoy preocupado y al Real Madrid también.